Y a partir de ahí, las televisiones y medios argentinos formaron una ola de críticas de tal calibre que es inabarcable. La realidad es que hoy la selección está muerta. Es un equipo sin coraje y sobre todo en una dirección, Lionel Messi. El gran responsable, el número uno, se llama Messi. Hoy creo que jugó su peor partido en la historia de la selección nacional. Messi se adueñó de la selección argentina. Messi no apareció ni más. Un hombre desbordado emocionalmente. Cuando vos sos un recontra crack, no necesitas nada de todo eso para demostrar cuán valioso sos. Cómo hace Modric en Croacia, cómo hace Cristiano en Portugal. Y hoy fue el día de mayor desaparición de él. Aparece otra vez la depresión. Messi caminaba hoy. Aparece otra vez la cabeza gacha. Inexistente. Aparece otra vez desaparecer. Messi nunca le hizo ganar partido de la selección argentina, importa. Tanto respeto a la camiseta, vinieron a caminar. Fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Pero vos querés que lo elogie, que juegue bien, macho. Que la rompa, que la agarre, que deje dos en el camino una vez con la selección argentina. Le hizo con esa Nigeria, a Irán. Y eso no contó. Pero no sirve para nada, eso. En la final del mundo. En la final. En la final. Contigo yo aprendí a hablar con la mirada. Me enseñaste a decir todo lo que ha callado. Conmigo aprendíte a levantar el vuelo. Te escondías en mi pecho si el sueño atacaba. Y ahora te regalo, bastan mis palabras. Porque como escribes, de mí los acabas. Mi vida está vacía, la siento más pesada. ¿Y qué hacemos sin nosotros? ¿Quién me dirá? Oye, estás durmiendo un poco. ¿Quién te dirá? Oye, podremos con todo. ¿Quién dirías que no seré yo? Que ya no seré yo. ¿Y qué hacemos sin nosotros? Si llegaste cuando más ya estabas solo. Me repárate para dejarme más roto. Al amarte me hice cómplice. Fui tu cómplice. Y lo mejor de todo es amar a alguien que hay que dejar para volver a quererme en mí. Ya no te tengo en mis brazos, menos de la mano, pero ve mi corazón. No le pides al viento volar. No le pides al fuego quemar. No me pidas que me quede cuando sabes que no duele. Si eres muerto, tú lo puedes. Yo te digo que no, que no es verdad. Ya no quiero más verte sufrir por alguien que lo mata y lo mata en seguridad. Miedo a perder. Aunque te apagana, no quiero ver cómo conmigo ya la puedo desenamorar. Prefiero que me duela hoy a sentir el punto en que tú me dejaras de amar. No quiero ver ese futuro hoy y preguntar. ¿Y qué hacemos sin nosotros? ¿Quién me dirá? Hoy ya estás durmiendo un poco. ¿Quién te dirá? Hoy ya podremos con todo. ¿Quién dirías que no seré yo? Que ya no seré yo. ¿Y qué hacemos sin nosotros? Si llegaste cuando más ya estabas solo. No repárate para dejarme más roto. Al amarte en ese cómplice. Fui tu cómplice. No repárate para dejarme más roto. No repárate para dejarme más roto. No repárate para dejarme más roto. Gracias por ver el video